¿Una bruja una bruja sec darf no��? ¡Están me muestran! ¿Esc ¡Esc aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa que puede? ojo amigos para ser real ¡Aaaaaaaaaaaaaah que mal!! pero cuidado Eeeeeeeeeeeeeee ¡Va porque va! Los imperiales están tomando el punto de control final, hay que detenernos. Oh, no sé qué te buscamos. Los imperiales controlan el campo del batón. Ya, ya, debemos hacer que retroceda No, 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 no No, 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 no Los soldados de asalto conquistaron un punto de control Reagrúpense Cuidado con los imperiales de las montañas ¡Ajajajajaj! ¡Ajajajaj! No, el Drogo no se entiende nada. Esto está haciendo frío. Si está haciendo el canso. Si te vio que es canso, por aquí voy a hacerlo. ¡Que te trabás el dedo! ¡No vamos, posee! ¿Quieres? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Aquí mucho! ¡Aquí mucho, por favor! ¡Nos rechazaron! ¡Si no hacemos algo pronto! ¡Esto se habrá terminado! ¡Nos rechazaron! ¡Nos rechazaron! ¡Nos rechazaron! ¡Nos rechazaron! ¡Los imperiales están tomando el punto de control final! ¡Hay que detenernos! ¡Ataque a vital enemigo en camino! ¡Ataque a vital enemigo en camino! ¡Eeeeh, se cumbrió! ¡Ah, no te pasa siquiera, eh! ¡Gira, no te pasa siquiera! ¡Ah, que se p***, amable! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, puta madre! ¡No te pasa siquiera, chivo! ¡Ah, está que le tenía algo! ¡No te pasa siquiera! ¡No te pasa siquiera! ¡El chivo no va a escuchar unos pinches gemidos! ¡No te pasa siquiera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡El gancito! ¡No me jale los pelitos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Falp! ¡Cuidado con la somnidad, muchas de miras! Un pecho aquelote... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡El Mickey del Pari! ¿Qué pasa? ¡Entre! ¡Es que jugamos con el Mickey del Pari para poder verlos! ¡Ale, me acabo! ¡Ale, me acabo! ¡Oh, me acabo! ¡Ale, me acabo! ¡Eso es un chulo! ¡Eso es un chulo! ¿Qué pasa? ¿Somos de Barcelona o qué es? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Por qué? ¡…" ¡Somos de Barcelona que hay! ¡Somos de Barcelona! ¡Bueno, no! ¡Ukhuda! ¡Cullo, ¡cullo! ¡Cullo! ¡Hombre! ¡Cullo, encargado! ¡Vocés! ¡Empicib Daquies! ¡Cullo, chavo! Se esta cometiendo al perro, que eso somos. ¡Cullo! 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 ¡Cullo, cuabo! ¡Cullo! ¿Lo viste? ¡El nájil parece que... Es una moto. Puede ser de chivo, pinche esa cofón, y ya se va con tu... 3 11 12 13 13 ¡Uso a la vacuna! ¿Por qué se puede brincar? ¿No aparecen aquí esos? ¡Ahhh! ¡Muy ríete de mi niño rata! Ya son dos niños ratas ahora. Ok, hay que poner... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eso está acá! Ok, ¿qué es? ¡Ahhh! ¡Cantos de su 772! Si, si, si. Si, si sí 時. No, nee! No, no! Lo,dedó en la arena! Es que du SPAR! Cuándo tango, snorle mi mamí... Los rebeldes están en un punto de control, hay que detenernos. ¡No superan el número! Los rebeldes no cometieron un punto de control. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡ recognize, esa ab surrender! ¡Porwork! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven teatro! Ay, qué verga Me pedí, cu**, 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 cu** Me pedí, cu**, cu**, cu** ¿Dónde vas, culo? Ahora, carol, ahora, carol ¿Dónde se fue? 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 Me lañé y me extrañé ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Me salió conmigo oí ¿Dónde? 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 ¿Dónde se fue? ¡Me puedo apagar! ¡No hay que pasar! ¡Detrás de ti idiota! ¡Cállate penejo! ¡Cállate! ¡Anda cabrón! ¡Que me la pinche madre me quedó! ¡Estamos tomando un punto de control! ¡Uy! ¡Casi! ¡Que me la chingamos! ¡Uy! ¡Se acaba la miente! ¡Buen trabajo al librar al emperador de esa molestia! ¡No me traigo! ¡Que me halla tuya! ¡Que me la perejiente! ¡¿Rumpa la perejiente?! ¡No me traigo заявán! ¡Nos de edge nos rechazaron temporalmente! ¡Y vas a tomar un punto de control! ¡No me traigo! ¡Aaah! ¡Tu perra madre! ¡No me traigo! ¡No me traigo! Ciencias de la Unión 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 de los personajes ¡Ahhh! ¡Joder! ¡Tu tundera! ¡Pardito! La Escovia Rebelde se dispone a tomar un punto de control ¡Puérfese! ¡El huelo no me alcanza! Ay, me estoy logeando Me estoy logeando Ay, me estoy logeando Estén atentos a la escoria rebelde Ay, me estoy logeando 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 Los rebeldes van a arrebatarnos un punto de control Un informante reveló que Skywalker se encuentra en su cuadrante Enfrentense a él Vader llegó ¡Más información! ¿Me puede ser hoy? ¡Sip one, garredente! ¡Orden a del pegador del que derrotamos a Skyrim! ¡Che! ¡Che! ¡Che, por favor! ¡Me puede ser! ¿Me puede ser? ¡Suscríbete! ¡Alguien! ¡Pénganse! Hay rebeldes cerca ¡Préprense, ataque a hospital! Los rebeldes van a arrematarnos de un grupo de control. Rechazados a los rebeldes. La victoria está cerrada. Un informante de los bajos fondos nos dijo que el contrabandista Han Solo está... ¡Está venido! ¡Está venido! ¡Está venido! ¡Voy a tirar un hogar! ¡Voy a estar jodiendo mucho! ¡Voy a ir! 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 ¡Aquí se cae! ¡Aquí se cae! ¡Aquí se cae! El último punto de control pronto será nuestro. ¡Aquí se cae! 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 Los rebeldes pronto se verán obligados a retirarse. ¡Como era de esperar! ¡Como era de esperar! ¡Hánzolot ya no notará más problemas! ¡Aquí se cae! 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 la escoria rebelde se dispone a tomar un punto de control los rebeldes se tiran ahora a la cole de abelón y la gente y la gente y la gente y la gente y y y y ¡Vamos! Los rebeldes están tomando un punto de control, ataquenlos en cuanto puedan. Derrotamos a Skywalker. ¡Jajajaja! ¡Pierro Madre! ¡Jajaja! 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 ¡Aaah! Me apuré ¡Suscríbete al canal! Ah, que tienes fotos en la entrada y aparte va a un pinche ATVT Bueno, la ATVT cayó Ah, pinche lag ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te voy a salir, morros! ¡No te voy a salir, morros! ¡No te voy a salir, morros! ¡Saltan aquí por la policía de mi lado! ¿Eh? Muy alterado ¿Y qué? Ah, la técnica es como de... ¿Quieres salirte al avanzar? ¿Hm? ¿Que te va a ir al avanzar? ¿Que te va a ir al avanzar? Por aquí, vamos, a huirte ¿Qué? Y ya estoy sin el perro Oye, oye, ¿Qué pasa, qué pasa? Vamos a ver, vamos, 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 vamos ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Campuramos el punto de control! Capturamos el punto de control ¡SUSH! ¡SUSH!!! ¡Suscríbete! 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 Estamos tomando un punto de control. ¡No hay buen enemigo! ¡No hay buen enemigo! Entiendan el punto de control. Los rebeldes los están tomando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! La escoria rebelde está tomando el punto de control final. Hay que detenerlos. La escoria rebelde controla el campo de batalla. Tenemos que hacerlos retroceder de inmediato. ¡Gracias! Hemos localizado a la criminal Chinerso en su posición, ocúpense de ella. Estamos tomando un punto de control. El enemigo ya casi controla el último punto de control. Si, es cierto que no vengo a seguir sino que no vengo a seguir por la variedad de nivel interesante. Ahora contamos con el apoyo de Lord Raider Ay, pinche tiras casi ¡Suscríbete al canal!